Hola amigos, estoy encantado con vosotros, tantos y tantos comentarios que hacen reforzar mi ánimo a continuar con esta ayuda. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia lo bien que estáis recibiendo el mensaje de arriba. Mi mujer quería enviaros un fuerte abrazo a todos, ya que siempre tenéis un saludo y una bendición para ella también. Solo tenemos palabras de cariño y agradecimiento a todos vosotros. Me hace muy feliz y le doy gracias al Padre si os he podido ayudar de alguna forma. Y ya que sois tantos los que os habéis puesto en contacto conmigo y tenéis don al igual que yo, a los cuales os he dado unas pautas a seguir para que avancéis con vuestro don y ayudéis, lo que voy a explicaros en este vídeo, os va a venir bien saberlo, porque os va a suceder en Semana Santa. Las personas que tienen don, cuando llegan estas fechas, sufren una acentuación de los síntomas que suelen sentir habitualmente. Me explico, normalmente cuando un alma necesita luz y pide ayuda. Al acercarse a nosotros, pidiéndonos ayuda, los síntomas que solemos sentir son dolor de cabeza, angustia, escalofríos, miedo, ansiedad, tristeza, ganas de llorar repentinas, de salir corriendo, depresión, enfado, irritabilidad, nerviosismo. Dolor de estómago, dolor de ojos, se te agarran a las cervicales, descomposición del cuerpo, no te dejan dormir, palpitaciones, te quedas sin fuerzas, desgana. Notas un cansancio que no es normal, ya que absorben tu energía y quedas sin fuerzas para hacer nada. Y después están los que ven a los espíritus claramente, los oyen, les tocan o sienten, ven sombras. Todos los síntomas no se dan a la vez, pero se suelen tener varios de ellos. Muchos de vosotros os veréis reflejados en lo que digo que sucede habitualmente a una persona con don, pues en Semana Santa y todos los santos, los síntomas se sienten con más fuerza, por así decirlo. Lo empezaréis a notar antes de que llegue Semana Santa. Es una fecha muy triste y especial y la espiritualidad se remueve. Es una prueba más de la existencia de la historia de Jesús. Si no, ¿por qué ocurre en estas fechas ese repunte en los síntomas? Todas las personas que tienen don y son espirituales deben saber que en vísperas de estas fechas se encontrarán peor de lo habitual. Por eso quería comentároslo, para que cuando lleguen estas fechas no os preocupéis y lo veáis normal. Si os da por llorar repentinamente, sin sentido, o sentís una presión en el pecho que va y viene, ansiedad. Sois muchos los que estáis empezando en esto. La pandemia ha hecho que despertaran dones dormidos en muchos, ya que hace falta personas como vosotros, que ayuden en estos tiempos y sois muestra del poder de Dios. Siento deciros que no os encontraréis muy bien los que estáis empezando. Los que llevéis más tiempo y tal vez estáis trabajando vuestra luz, tanto ayudando a vivos como a muertos, puede que vuestros síntomas no sean tan fuertes, pero cada persona es diferente. Por eso quería hacer un vídeo informándoos de ello, porque sé que muchos me escribiríais preocupados por lo que sentís. A los que me habéis escrito al correo y os he dado unas directrices a seguir, ya que os dije que teníais don y debíais ayudar. Os dije cómo debíais hacer, tanto vosotros solos, como con otra persona para ayudar y usar vuestra luz. Aunque hagáis esto, seguiréis notando los síntomas. No os preocupéis por ello, siempre serán más débiles al hacer lo que os digo. Peor es no hacerlo, ya que os molestarán mucho más para que los ayudéis. Aprovecho para si alguna persona que es la primera vez que ve mi canal y le suceden cosas espirituales, le dejo este vídeo de arriba y entenderá qué le ocurre. Pueden escribirme al correo e intentaré orientarles. Mis vídeos son como si fueran un curso de espiritualidad y de abrir mentes. En cada vídeo explico muchas cosas que a veces no van relacionadas con el título inicial del vídeo. Mi consejo es que vean todos los vídeos, no se dejen guiar por el título del vídeo, ya que puedo hablar o comentar algo que no pensarían que hablaría en ese vídeo y les puede interesar saber. Sería una pena, ya que después no sabrían bien de qué estoy hablando en otro vídeo posterior. Vean todos mis vídeos, aunque el título no les interese. Ahora os voy a dar unos consejos para que podáis llevar mejor ya no solo estos días, sino es algo que deberíais hacer si queréis protegeros y ayudar a estas almas que os piden ayuda. Primero tenéis que tener agua por toda la casa, como os digo en el vídeo de arriba. ¿Veis? Como tengo yo aquí. Después llevar puesto una cruz de madera como esta. La podéis llevar colgada en el bolsillo o para dormir bajo la almohada o colchón. Si encendéis velas dentro de casa si puede ser que sean a pilas. Y mi consejo es que pongáis un recipiente más grande aparte. Este recipiente lo llenáis de agua y dejáis que se consuma sola. Podéis bendecir el agua, pero no la cambiáis el viernes, la dejáis. Cuando se consuma toda el agua ponéis agua limpia y repetís el proceso. Para las personas que teman de que les hagan brujería, llevad con vosotros un collar o un rosario, pero ambos deben ser de color rojo. Si se os rompe sin explicación es que os habían hecho algo y lo habéis prevenido. Me habéis preguntado en varias ocasiones por esta figura. Yo la llamo la piedra, es de mármol. Me la regalaron en el lugar donde iba a trabajar mi don y ayudar. Para mí es especial, porque me dijeron que la tuviera cerca junto a una cruz cuando rezara a las almas. Queríais saber qué significaban esos símbolos. Jesús, María y José. Los pilares de la tierra. El círculo de dentro, el pequeño, sería la tierra. Y este grande de fuera es el mundo espiritual. Para que os deis cuenta de cómo sería el mundo espiritual en comparación a la tierra. El mundo espiritual la envuelve y protege. Esta sería la piedra que me acompaña al rezar. Siempre me dicen que subo vídeos más a menudo. Un youtuber normal hace vídeos lo más que puede para ganar dinero. Pero mi canal está creado para ayudarles. Yo hago un vídeo y después me dedico a responder sus dudas, porque lo que deseo es que les quede claro lo que he explicado. Saben que siempre dejo un correo para que puedan escribirme y contactar conmigo. Esto lo hago para ayudarles a resolver dudas, preocupaciones. Respondo comentarios y correos de mucha gente e intento hacer más vídeos. Para facilitarme la labor, pedirles el favor de que cuando me escriban, intenten resumir lo que puedan lo que desean contarme. No se extiendan mucho escribiendo, ya que tardo mucho en leerlo y hay muchas personas a las que retraso su ayuda. También muchos quieren hablar conmigo por teléfono. Que no les sepa mal que solo les responda por correo en privado y en los comentarios. Decirles que si les atendiera por teléfono no podría ayudarles a todos. No tendría el suficiente tiempo para poder hacer lo que deseo hacer. Explicarles lo que creo que deben saber y ayudarles en la medida de lo posible. Intento priorizar en responder correos porque entiendo que necesitan de mi ayuda. También me dicen de conocerme en persona. Sabe Dios que me encantaría, pero de momento no será posible. Saben que soy de España, pero hasta que Dios quiera, seguiré en el anonimato, por así decirlo. Espero no les sepa mal. Me entiendan y respeten mi decisión, ya que no soy un youtuber normal. Esto no significa que nunca me vayan a conocer. Pediré a Dios que si no nos podemos conocer en persona, nos conozcamos en el mundo espiritual. Ya que para mí, ustedes son mis hermanos. Muchos aquí en España dicen, las fiestas de Semana Santa. Pero es necesario que entiendan que de fiesta no tiene nada. No hay nada a celebrar, ya que conmemora la muerte de Cristo. Como he dicho antes, es una fecha triste y muy especial. Antiguamente se tenía un respeto durante estas fechas. Hoy solo pensamos en irnos de viaje sin plantearnos el porqué de estos días de fiesta. Siempre creemos que son tradiciones de nuestros abuelos y no nos damos cuenta que es historia de la humanidad. Volvamos a tener ese respeto. Si siguen mi canal y creen en lo que les digo, saben ya muchas cosas. La mente se abre y el espíritu se vuelve más sensible. A las personas que me han dicho, yo deseo creer, pero me cuesta conseguirlo. Estas fechas y navidad hay un ambiente especial y idóneo para comenzar a creer. Les recomiendo que vean alguna película de Jesús estos días. Quizás Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, la historia más grande jamás contada. Son películas que si piensas que eso ocurrió realmente, te remueve por dentro. Hay una peli muy bonita, un poco antigua, aquí en España. Se llama Marcelino Panivino. Muy bonita para ver incluso con niños. Intenten sacar esa vena sensible estos días y recapaciten sobre la historia de Jesús. Es muy bonito creer de corazón. Hablen a los pequeños de la casa de Jesús, de lo que ocurrió. Las nuevas generaciones tienen que creer, y de los padres y familiares es esa labor. Hagan por ayudar a las almas todos los días. Espero que os ayuden mis consejos. Un abrazo a todos. Gracias.